Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Y bueno, en el día de hoy estaré haciendo el video de las peores trenzas del mundo. No sé por qué me fui por el lado de las peores trenzas, porque en verdad tengo que irme por el lado positivo. Pero como uno siempre se va por el lado de criticar, ¿por qué dime? Dime. Y hago este video porque esa es la temporada de las trenzas, el verano, la primavera. Estamos en primavera, pero en verdad el frío no se ha ido, entonces estamos en invierno todavía. Para mí, porque el invierno no se quiere ir. Entonces, por ahí, tú sabes, como uno en New York y uno ve gente de todo el mundo, uno ve cosas locas por aquí. Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrarlo. Antes de comenzar con el video, ahora que me acordé, estuve con mi familia dando una vuelta por ahí, comprando cosas que necesitábamos. Necesitábamos. Entonces, en una tienda vi que tenían un dulce mexicano llamado, déjame cómo que se llama, mazapán. Y aquí dice que es un dulce de cacahuate, 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 estilo mazapán. He hecho de manis, manis dulce. Yo lo voy a probar porque me llamó la atención. Y además, yo he visto gente de México probando sus mismos dulces de México y yo vi este mazapán. Bueno, entonces, vamos a ver. A ver, oh, así es que se ve el dulce. De las rosas se llama. Huele bien. A mí no me gusta la cosa, yo no sé por qué. Yo digo a la gente que huele la cosa antes de probarla. Y yo lo estoy haciendo, wow. Está bueno. Muy bueno. ¿Sabes qué se ve esto? A lo manín. A lo dulce de maní que vende el baiteano. Ya me está ahí. Buenísimo. Pero sé, es blandito. Hace mucha basurita, pero está bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y bueno, vamos a empezar con el video. Déjame buscar. Buscar. La peor estrenza del mundo. Bueno, vamos a empezar fuerte. Explícame. Yo creo que en su otra vida ella quería ser un caballo. ¿O es una jirafa? Yo creo que es una jirafa. Bueno, en su otra vida yo creo que ella quería ser una jirafa. ¿Por qué? Explícame. ¿Alguien, algún sonido que la jirafa haga? No, no, no sé en verdad. Y en verdad, eso no es una trenza. Entonces yo la fui jubilada que empecé mal. Porque eso no es una trenza. ¿Sabes que uno se encuentra con un lío de cosas aquí? Explícame esto. Yo digo que a ella le dio calor. Yo digo que ella se quiso parecer a Pitbull. Entonces ella también se quería hacer trenza. Entonces yo digo que ella se quiso parecer a Pitbull. Y se cortó esa parte de adelante. Parecerse a Pitbull. Y la parte de atrás porque ella quería su trenza también. Hay que entenderla porque yo digo. Bueno, yo pensaba que las trenzas se hacían para atrás. Pero esto es un nuevo estilo, bueno. Si a él le gusta su trenza para adelante. Así le tapa la sombra de los ojos. Digo, así le tapa los ojos del sol. Tú sabes. Hay que ser realista. Bueno, yo digo que él es un fan de estos dulces que se llaman. ¿Dónde está mentira? Que se llama Jolly Ranger. Yo creo que es que se llama. Y él se la quiso poner en su trenza. Porque dime. Cuando él tenga hambre. Le dé hambre. ¡Clam! Se la va arrancando. Y se la va comiendo. Una buena idea. Yo creo que este video va a ser. Las peores trenzas. Slash. Los peores peinados del mundo. Porque. Porque. Yo estoy viendo cosas que no son trenzas. Que son unos peinados como. Mira esto. Ella en su otra vida. Ella quiso hacer los rayos del sol. Porque. Explícame mi loca. Y. No, no, no. Espérate. Ella quiso su otra vida. Hacer la estatua de la libertad. Porque así. La coronita esa que tiene la estatua. Ay. Jesús Santísimo. Uno se encuentra con cosas. Bueno. Cada quien con su necesidad. A él no le dio para comprar una gorra. Él te dijo. Mira. Yo no me quiero cortar los cabellos. Pero yo también me quiero poner una gorra. Y yo con cabello no me entra la gorra. Entonces. Él prefirió hacer una gorra con su cabello. Eso es lo que yo creo. Ah, no. Espérate. Debo que él se lo hizo por aquí atrás. Y también por adelante. A ver, se la hizo doble. ¿Qué es tu vaso? ¿Qué es tu vaso? ¿Quieres a la puerta? Mira. Este es una combinación. Él es Johnny Bravo. Él quiso ser Johnny Bravo. Y este. Este quiso tener el bigote aquí arriba. En vez de por aquí. Esto es lo que se llama hacer doble cara. Ah, pero esta se puede juntar con la diorita. La diorita era una jirafa. Ahora esta es un perro. Ya. Ah, pero yo quise ser un elefante en mi otra vida. Entonces yo me voy a hacer un elefante aquí. Este dijo. No, no, no. Espérate. Yo tengo demasiada frente. Entonces, alargame esos cabellos por aquí. Ja, ja, ja. Bueno, este personaje quiso tener su propia sombrilla, su sombrilla personalizada para no mojarse. Tú sabes por qué. Regia. Bueno, esta quería coger un ching de aire por las orejas y se cortó los lados. Ay, Dios. Mami, yo probé este mazapán. El puta bueno. ¿Tú puedes hablar de eso ahí mismo? Yo lo dije ya. Esto lo que es que termino en pan con un. Ja, ja, ja. ¿Está bueno, verdad? Mami lo aprobó. Hello, guys. Aquí voy a probar el mazapán, según Arlene. Este es un dulce de México. Se llama dulce de cacahuate estilo mazapán de las rosas. Vamos a ver. Yo había probado eso antes. Mmm. Tiene maní. Uh-huh. O sea, ante domingo hay un dulce así. ¿Sabes qué se hace esto? A lo dulce de maní que venden los haitianos. Ya me caigo. No. Paso la prueba. Está bueno. Y bueno, este otro fue Goku en el transporte público. Goku, Naruto. No, 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 no. ¿Ustedes oyeron que yo dije que ahorita el tipo tenía su sombrilla personalizada? Bueno, poeta era que tiene su sombrilla personalizada. Yo te digo a ti. Y esta aquí su... En el cabello. No, pero aquí hay varios peinados que no necesitan ni siquiera comentarios. Por favor, guardame un minuto de silencio por estos peinados que yo voy a estar poniendo por aquí. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left it seeds while I was sleeping. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Y bueno, abracias, yo les recomiendo a ustedes que se vayan a Google. Y escriban los peores peinados del mundo. Que ustedes se van a curar con todo esto peinado. Que la gente se hace. Es verdad que yo no sé con lo que les pasa por la cabeza a ellos cuando se hacen ese tipo de peinados. Porque a quién se le ocurre, dime. Hacerse una girafa o un perro por aquí, dime. O sea, son gente loca. ¿Quién más, dime? No gente como nosotros, nosotros somos gente normales, tú sabes. Y bueno, brecheras, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Se hayan reído un poco de esto con mis ocurríancias. Y bueno, no olviden de suscribirse, comentar, darle like. Y activar las campanitas por allá abajo. Sin más preámbulos, nos vemos en un próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!